Para el hogar, por mi reloj, tiempo cumplido, a ver Martín, ¿hay uno más o no? Se va a jugar un minuto más, Mauro. Un minuto más, gracias querida, pelota que viene tomando Nacional, quiere escapar Jonathan Rodríguez, la recupera Franco Martínez y quedan. Falta, falta del hombre de Cerrito, se juega rápido Nacional, la viene tomando Castro, se termina el match, 45 con 30, 0 a 0, la viene recuperando Nacional, le viene quedando Cerrito, le queda candidatura, se viene Nacional, es la última del partido, del primer tiempo, se viene Castro, habilitado, está para Sigliotti, gol, 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 gol de Nacional, gol, pim, pum, pam, leña para el carbón, Sigliotti, en una jugada, a todos los trapos de Nacional, la jugada es notable, la tenía el volante de la izquierda para Castro, que a esta le hizo bien, la jugó para un solitario Sigliotti, y si el Puma lo deja suelto en la jungla, te devora, Sigliotti en los 46, pim, pum, pam, leña para el carbón, Nacional 1, Cerrito 0, Fútbol Centenario. Y en una jugada muy fina en el momento justo, un OBSAI que lo van a revisar el VAR seguramente, para mí desde el primer momento, eran dudas, pero después mirando la repetición, no es OBSAI, hay que ver qué decide el VAR, y él ahora, a los 45 minutos, cuando parecía que se iba al partido, y el técnico, repeto, iba a hacer cambios, aparece el gol, una gran jugada de Camilo Cándido, por izquierda se la cruza al puntero Castro, y lo deja solo a Manuel Sigliotti para que marque el primer gol del partido, y darle tranquilidad a la hinchada y al Nacional. Vamos a ver por qué se viene otra variante Nacional, Martina, ya voy contigo, se viene el bolso, linda pelota de Lozano para Fagunde, la juega para el colo está, puede finir, tiro, gol, gol, colorado el 12, gol, pim, pum, pam, leña para el carbón, el colo Ramírez, le pone el candado, cerra la puerta que nos vamos todos, Nacional 2, Cerrito 0, en una linda jugada el bolso, un pase notable de Lozano para Fagunde, que aguardó el timing justo, para jugarla y no ser de esa manera llevársela a él, fue colectivo Fagundes, no fue, obviamente la personal, la jugó para el colo, y el colo convierte un tanto que es importante en lo personal, pim, pum, pam, leña para el carbón, Nacional 2, Cerrito 0. Y apareció el gol de Ramírez, ese gol que tanto quería el tricolor y también fue abrazado por todos los compañeros, pero el gran pase de Lozano en la mitad de la cancha para dejar solo a Fagunde, y que Fagunde es la cruz y al medio para que el 9, el goleador, el que ese fue a buscar Nacional, ese jugador que fue el 11, perdón, de Nacional, que fue a buscar a Francia, que estaba con la pólvora mojada, marca el 2 a 0 y le pone un candado al partido para que Nacional se lleve los 3 puntos y presione mañana a Peñarol, un campeonato que está en Rojo Vivo. Está en Rojo Vivo con el colorado que marcó el tanto, y si le faltaba el partido que Nacional la manda a guardar, porque estaba llenándose de chance, faltaba la definición y en esta hubo gol de Nacional. Nacional 2, Cerrito 0, hubo un cambio para cada lado, Martina, por favor. Sí, así es, Mauro, hubo el último cambio, realizaron los dos técnicos, en Cerrito se retiró con la 26, Michel Sosa, Maximiliano Calzada, perdón, e ingresó Michel Sosa con la número 26, y en Nacional dejó su lugar con la 23, Alex Castro, Leandro Otormin con la número 10. Notable, querida, entonces. Esas son las variantes, tanto para uno como para el otro. La gana Nacional 2-0, y con este resultado, obviamente, va a esperar todo lo que pase mañana para el próximo fin de estar definiendo con un Rojo Vivo, como dijo Fabricio García. La viene tomando Carvallo, de Carvallo para el colo Ramírez, la viene tomando el colo, juega para Cándido, está el tercero, la meta de la área está... ¡Lazo! ¡Gol! ¡El colo, el colo, el colo, el once! ¡Pin pum, pá! ¡Leña para el carbón! En otra jugada bárbaro, agarrando un cerrito totalmente desconcentrado, subió Cándido, trepando como güey de izquierdo, y entró él al Rojo Vivo, colorado, el once! Nacional 3 Cerrito 0 Pimpumpal el colo Leña pa' carbón Fútbol Centenario 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 es tu radio Un abrazo de esperanza Cuando Cerrito estaba tirado arriba en el segundo tiempo Nacional Ahora sí, por izquierda apareció el gol Y otra vez el colo Ramírez para tocarla El golero de Cerrito no pudo hacer nada Le da también seguridad a este jugador Que no tenía confianza Que tampoco la hinchada ya no la aguantaba mucho Marca el tercer gol nacional Y se pone Si había diferencia de goles Ahora más goles para este color Y se viene otra vez buscando el cuarto Pelota el área y la saca Cerrito Dos socios ahí que se encontraron En la época de Liverpool Cándido y el colo Ramírez Es verdad, Cándido y el colo Ramírez Dígame Martina ¿Qué me dijo con esos tres dedos? Se van a jugar tres minutos más Está bien lo que hace el árbitro No, por más que hubo chequeo bar Los cambios No da de llenar más de tres minutos Este partido no va para más Para mí ya lo tendría que haber terminado Estoy de acuerdo Ahí hay una falta a la mitad del terreno de juego Uno de Nacional lo hizo Zigliotti Los otros dos el colo Nacional tres Cerrito cero La bombona La bombona No, por más que hubo 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 que Gracias.